Hagan referencia, hagan referencia, porque ya está aquí, ya está aquí Producciones Richard Coa, B.J. Jesús, El Nivel Musical Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Y ya no seré aquel, vagabundo es titano Y así como un gorrión, beberé de tu mano Producciones Richard Coa Y a mí me entregaré, de cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel, tu amante y compañero Te pintaré un color, para cada mañana Y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños, conocerás el alba Y así me siento, no A mi acceso seremos, recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos, te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces El arte de mezclar, no es para todo el mundo Está mezclando, está mezclando DJ Jesús, El Nivel Musical Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Producciones Richard Coa Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibido Para ti Ya no te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste cogerirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrabaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después ir a robarte Y a decirte, bésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Producciones Richard Coa Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar De tanto amar, mi amada Que no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame, consuélame Libérame de este sufrimiento Y hazme olvidar Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única En mi camión Corre sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi pie Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Ya en el vacío Que dejo en mi corazón Un aguijón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Está mezclando El nivel de ciudad Es difícil creerlo Darte dormida En mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas Te atrapan De nuevo Siento tus manos Cruzándome Siento mi piel Erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando Dura el canto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Solo su placer Dutándose por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote 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 Muchas veces Muchas veces Cuando ataca Por la espalda La tristeza Como un toro Por el ruedo Aparece Con su capa Y con su espada Tu esperanza Y otras veces Cuando tira Su zarpazo La injusticia Como fiel Encudecida Aparece Con su látigo Y con su silla Tu sonrisa Y me cura la herida En tus brazos Me vivo Y aunque estén carne viva Todo vuelve a su sitio Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido En el aire Hojas secas Que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro Ciego volando a morir Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido En el aire Hojas secas Que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro Ciego volando a morir Ey bebé Estás claro Que esto suena brutal Está mixeando El nivel musical Producciones Richard Coa Sé que todo Como empieza Se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí Cuando se siente Lo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad Se duerme Poco a poco Yo te busco Entre la gente Inútilmente Todo lo que pude Llegarte será poco Por este amor Que todavía está vivo Sé que nada es dura Verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos Con el bien De esta manera Si la vida A veces está Lo que tú esperas Y dejamos Que se nos escape De las manos Este amor Que en realidad Vale la pena Sálvalo que aún ahora Estás a tiempo Por este amor Que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Producciones Richard Coa Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste Indispensable Para mí Y Con los ojos Cerrados Busqué seguir Si yo busqué Tu honor Lo conseguí No eras La persona Que soñé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño Y luego Te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan Ganas De sentir Llegas Cuando estoy A punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Y hoy estoy Mejor Sin ti Está pinchando Está pinchando DJ Jesús Solo me dejas solo Sin decir por qué Sin explicación Es como la tarde Huyes de mi lado Sin decir adiós Callas como el silencio Como calla mi alma Cuando tú te vas Y me reprime Mi propio fracaso Cada sonrisa Me cuesta un pedazo Cada mirada Es lo mismo Y no hay otro Como decir Que en mi pecho Está escrito Tu nombre Que una gran llama Me quema Y me quema Que tú eres la Que te alejas Como un eco Sin ti Y me quedo Pensando En mi soledad Y me hasteo De las cosas Que me hablan De ti Que hacen recordar Que aún Estás en mí Y me paso Las horas Mirando el reloj Y me paso los días Buscando el control De mi vida Que eres tú Mi amor De mi vida Que eres tú Mi amor Producción Es Richard Yo no sé Qué va a pasar Cuando sepas La verdad Cuando sientas Que a tu lado Ya no puedo Continuar Se negó mi corazón A quererte Igual que ayer Y no sé Y no sé cómo Decirte Que ahora Tengo otra mujer Con ella Todo vuelve a renacer Con ella Todo es nuevo Para mí La vida La vida Es diferente Sin su amor Yo no podré Vivir Con ella Siento ganas De soñar Con ella Ya no puedo Ser de ti Con ella Tengo ganas De volver A hacer Lo que antes Fui Nadie puede Definir este amor Ni un premio Nobel De poesías Es un tique Ahí en cada pulmón Es la fuente De mis energías Nadie puede Comparar este amor Ni con la dimensión Del espacio Me transporto Mucho más allá Cada vez Que me envuelvo En tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor Escapa De las palabras Es magia rosa De abracadabra No hay medida Que se puede emplear Para ver Donde llega Los nuestros Más ciertos Y un antiguo ritual De los grandes sabios Y maestros Misterioso Más que el fondo Del mar Este amor Lo encontré En el futuro Este amor Es mi vino Y mi pan Es mi aliento Vital Y mi escudo Amor inmenso Indescriptible Puedo ocultar La vida es una aventura Y ambos podemos hablar Con caricias y térmulas Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Costemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Si está natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo Con nuestras locuras Podernos saciar Y al fin estamos solos Y debemos ahogar El deseo Que nos consume Con tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos que nuestros cuerpos Hable de amor Olvidándonos Del tiempo y de todo Con tu cuerpo al mío Hagámoslo Ven Y hagámoslo Eso es De tu cuerpo al mío Hagámoslo Hagámoslo Cuando te beso Siento que ¿Quieres entregarme Todo tu cuerpo? Une tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Y entonces Une tu cuerpo al mío Hagámoslo 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 Ahora El nivel musical El nivel musical North 18 Lane Se, es A Se 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 Gracias por ver el video.